No tienes que hacer un hueco en tu casa, porque esto es el cruce del maño y tenemos, han dicho, un agujero, bueno, mínimo dos metros, para que veas. Así que, igual voy con mi padre, ¿eh? Y mi tío. Mirad cómo se ha quedado todo, hay un montón de coches destrozados. Increíble. Y es hoy la carretera para Orishwain. Fíjate, fíjate qué burrada, qué burrada, no había vivido yo esto aquí en la puta vida. Fíjate, ¿eh? Va a tirar el lavadero, tú. Es que lo va a tirar, ¿eh? Lo va a tirar, tío. Me cago en Dios, qué salvajada. Pero qué salvajada, tú. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. 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 Fíjate.